hola qué tal bueno bueno hoy estamos en un sitio espectacular estamos en el mirador de siana y bueno y hoy tenemos un programa un poco especial que bueno ya os iremos conociendo próximamente estamos esperando por iván pinino que viene desde mieles corriendo que nos va a explicar el próximo trail pico y osorio del próximo 23 de mayo del 2022 que está organizando a ver si llega ahí va vamos a ver mirar mirar y vienes qué tal qué tal qué tal ahora para los de mieles bueno yo estoy aquí tranquilamente esperando estas vistas maravillosas de mieles el cual de cada día bueno que estaba comentando que estás organizando un trail el primero que se hace en mieles si es el trail de realmente son dos uno de 31 kilómetros con 2000 de nivel positivo y otro de 14 kilómetros con 903 nivel positivo acumulados todo por el concepto de de mieles pasando por pasillo bueno siana pasillo villar de gallegos gallegos recorre un poco el valle de cuna y luego lo que es el pico y osorio y nosotros ahora lo que voy a hacer es continuar por él por parte del trail si queréis me acompañáis si espera entonces lo que dices va a haber dos uno para más profesionales y otra para que la gente se pueda animar a hacer bueno si digamos que uno es para gente ya iniciada en el trail en el mundo del trail y el otro bueno para aquellos que se están iniciando o quieren probar aunque si es duro también porque son 900 de nivel pero bueno y quieran probar y ya que el recorrido no es nada técnico de senderos y vamos a descubrirlo y ir animando los acuerdaros el mayo el 22 de mayo se va a ver dos profesionales y no profesionales también se puede hacer vamos a hacerlo yo con una piedra en la que la gente hace aquí escalada y me vaya en forma corriendo que tal iván y seguimos la verdad que ese sitio es espectacular este es otro otro tramo del trail que como es un bosque precioso y aquí bueno esto es mismo porque aquí viene gente a escalar y como podéis observar tiene aquí el magnesio de las vías para para agarrarse demás y bueno es una zona que está aquí al lado donde grabamos anteriormente y que bueno es un poco desconocido y la verdad que para mí es una pasada y bueno es dar a conocer unos senderos que el trail sigue por aquí arriba y de aquí iríamos directos a dar a lo que es el mirador o el recorrido de sianas que me caiga alguien abajo pero el trail realmente viene por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí los corredores vendrían de aquí y subirían para ahí a la vuelta porque a la ida vienen por aquí la avenida y la vuelta vale porque este es el único tramo que se solapa y ahora para subir subimos por este sendero que hay aquí hasta el margen al otro bueno y aquí como veis el recorrido viene por ese senderín que hay ahí y aquí ya nos metemos por esta zona si me acompañas te indico por este tundero que está desglosado por nosotros que estuve directamente a lo que es el repetidor de siano o el mirador bueno aquí estamos por debajo del mirador vale y en este punto concretamente sería el kilómetro 3 tanto de subida como de la larga como de la corta y también el de bajada que es el único tramo que se solapa este que sería el kilómetro 11 del trail corto y el kilómetro 27 del trail el bar merendero de siana y donde aquel árbol de allí tendríamos el último ativallamiento que sería eso el kilómetro 10 y medio y 27 y medio como veis todos los corredores que se van por aquí pueden seguir aspirando la brilleta de nuestro complejo las vistas siguen siendo espectaculares cada vez que vamos subiendo más entonces mira tenemos por ejemplo el pomardongo que se ve por ahí el pomardongo que se ve por ahí tenemos por aquí la rebollada continuamos la peña el lavadero el batán lo que es polio también eso es polio si por ahí se ve polio es verdad luego mira barredo mira que bien se ve la chimenea de barredo si desde aquí tienes muy buenas vistas ahora está un poco más tomado por los pelexos pero cuando están caídos como veis aquí llegamos a lo que es el mirador de siana ¿vale? venimos de ahí de donde son los tres puntos de luz si vale y ahora aquí pues nada este es un punto en el que yo creo que puede llamar mucho la atención a la gente de fuera hombre porque ves todo Mieres y bueno Mieres y todo el paisaje de alpejado se puede ver los tipos de Europa y nada y aparte no me hace mayo y aquí bueno esto es descanso ¿no? no claro no aquí no se descanso el tren no se descanso nunca aquí lo que seguiríamos por aquí por este senderín que hay aquí o sea que se desnuda si aquí yo me descanso ya aquí vendríamos por aquí o sea que esto sigue y continúa esto está desbosado por nosotros también vale pero aquí vale bueno yo acabas ahí ¿no? y aquí tenemos que llegar allí es el pico Roiles ah vale ahí arriba aquí hay el sendero como veis aquí un senderín se puede pasar perfectamente vale tendríamos que llegar allí para una vez llegado allí empezar el descenso a a pasillo ah genial porque sería el primer avituallamiento que sería kilómetro 6 vale entonces próximo capítulo pasillo que lo sepáis pues nos tenemos que ver estáis un saludo que va a ser un saludo que va a ser CC por Antarctica Films Argentina